La guandanza terminó, pero ¿qué pasará con nuestra reina y su fiel caballero Felipe? Desterrada de su castillo, ella regresa como la guandicienta. Ella es Wanda, la del barrio. Eso está aquí, tengo esto aquí, esto aquí. Ok, nene. Mira, nene, ponlo con cuidado. O sea, ¿cómo tú vas a tirar algo así? Ahí dice frágil, no dice restrellame como un puerco, ¿verdad que no? Pues lo pones con cuidado, me haces el favor. ¿Está bien? Mira, te voy a decir una cosa, lo que tú rompas tú lo pagas, ¿ok? ¿Lo entendiste? ¿Tú sabes quién? Es más, te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes quién se acaba de mudar aquí para tu información? No. No sabes. Pues para que tengas el honor de haberle hecho la mudanza, aquí se acaba de mudar la exgobernadora. Sila, arranca. Arranca y vete que no te quiero ver. Mi imberbe. Tengo un problema, Felipe. Dígame su alteza. No me prende el abanico de techo. Ah, bueno, no, su alteza, tranquila, ese es el control. Es que utiliza doble A. ¿Doble A? Ajá. Ah, ah. No funciona, Felipe. No funciona. Ay, eso, no se preocupe, su alteza, que yo me encargo. Bien. Yo la arreglo. Felipe, recuerda que pronto me voy de viaje de vacaciones. Ay, su alteza. Hablando de viaje, siéntese, por favor. Ay, Dios mío, este chisme está buenísimo. Mira, nena. Su alteza, usted vio lo que cobró la Yulín de vacaciones. Dios mío. 50 y pico de mil dólares de vacaciones. Dios mío, pero ¿cómo puede? Ay, Dios mío, yo no lo puedo creer. O sea, de verdad, tú me vas a decir que ella nunca cogió un solo día de vacaciones. Ay, por favor. Dios mío. Se le ven las costuras bien duras. No es como usted, usted sí que es la mejor. Usted no cogió un solo día de vacaciones. Así es. Y usted no cobró absolutamente nada para que lo vea. Este pueblo ingrato de Puerto Rico que no votaron por ella. Su alteza, you are the best. Y no solo eso, Felipe. Soy la mejor. Ay, eso. Ay, eso. Oye, Edwin, ¿hundo? Sí, 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 sí. Necesito que llame a Wanda para preguntarle para qué lado es el agua caliente. Porque yo no puedo estar un día más con agua fría. Estoy orinando cubitos. Sí, sí, sí. ¿Aló? Ay, me llame, ¿hundo? Hundo, hola, ¿hundo? Mira, me voy a preguntar, ¿para qué lado es el agua caliente? Porque el Perú lleva tanto tiempo con agua fría. Es decir, es importante que no estemos fríos. Es una semana que se va a ser un frío Perú. Ay, Dios mío, yo no lo puedo creer. Su alteza. ¿Usted puede creer esto? ¿Qué? Está llamando un, dos. Dios mío. Y está llamando para preguntar que cuál es la llave caliente. Pero es que eso es bien sencillo, Felipe. Que le dé a la manigueta del lado derecho la C, la C que es de caliente. Porque todo el mundo sabe que la H es de lado. Dios mío, mejor no le digo nada. Le voy a contestar otra cosa. Hello. Mira, nene, esto es bien sencillo. Tú coges la pluma, el grifo, como le digas en tu pueblo, tú lo abres, le metes el dedo. Si te quemas, esa es la caliente. Sencillo, ¿viste? Ya está. Hello. ¡Ay! Hijo. ¡Ah! ¿Qué me tiene el dedo? A ver, ¿qué me tiene el dedo más caliente? Ay, mire, por favor. Mira, pues, pregúntale también cuál es la clave del Internet. No puedo ver mi serie. No puedo ver Cobra Kai. No la puedo ver. No tengo Internet. Y ellos dijeron que esto tenía que ser dejándolo escrito. El password lo iban a dejar escrito. Y no hay password. No hay clave de Internet. No, 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 no. Su Alteza es... Oh, hay que... Otro doble A. Oh, oh. Oh, oh. Ay, Jesús. Tenme un segundo, Su Alteza. Hello, mundo. Felipe, mundo. Mira, estoy desempacando, por favor. Una pregunta a alguien. ¿Cuál es la clave del Wi-Fi? Me está preguntando ahora que cuál es la clave del Wi-Fi. No se la des, Felipe. No le des eso ni la clave del Internet. Ay, Jesús. Hello, mundo. ¿Quién es? Necesitas la clave. ¿Quién es? Ok. Apunta, por favor. Te la voy a dar. Es bien sencilla. La clave es Pielizo, Mela, Masca. Pielizo, Mela, Masca. Pero eso no puede ser. No puede ser tan... Bueno, este, mira, esto está mal. Se ve así. Pero, pero... Pero no hay que sacar Mela, Masca. Pero no hay que sacar Mela, Masca. ¿Eh? ¿Cuál es el password? Es Pielizo, Mela, Masca. ¿Cómo va a ser? Qué gracioso, qué gracioso. ¿Por qué mejor no ponen? Pielizo me dio una pela en las primarias. Esa es la buena. Esa es la buena. Sí, pero ahora... Que perdió, pues, una cocolía. ¿Qué te puedo decir? Ok. ¿Qué es la cocolía? No, esa no es. Esa tampoco es. Ay, no. Ay, discúlpame, Undo, perdóname que te esté contrariando tanto. Mira, a ver, esta. Trata esta. Esta debe ser. Trata esta. Undo, chichu. ¿Qué dijo? Mira. Undo, chichu. Mira. Tampoco es esa. Tampoco es esa, ¿verdad? Me voy a lanzar a mí también, ¿verdad? Yo le quiero... Ah, para la mentira. Mira, nene. Tenemos que estar haciendo el trabajo, ¿eh? Mira, nene. Esto es bien sencillito. La clave está debajo de la computadora, debajo del teclado de la computadora, ¿ok? Así que, por favor, busca bien y no me vuelvas a llamar, que yo estoy bien ocupado. Ah, sí. ¿Qué estás haciendo? Ay, Dios mío. Mira, qué chévere. Qué empático. Me estás preguntando que te interesas por mí. Pues, mira, te voy a decir. Escucha bien lo que estoy haciendo. Yo. Felipe, ¿qué es esto? Eso es un cepillo. Un cepillo. Ah, ah, ah. Jesús. Ah, no peina bien, Felipe. Su Alteza, lo que pasa es que es un cepillo para el baño. Ah, un cepillo para peinarse en el baño. Voy a peinarme al baño. Ah, 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 ay, Jesús. Oye, funcionó el password del internet. El de hundo, nadie lo entiende. Ese salió. Pero el de Netflix. ¿Cuál es la password del Netflix? Ya tengo la password del internet. Ahora necesito el password del Netflix. Ya, 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 ya. Ahí. Ay, no puedo creerlo, hundo de nuevo. Hello, hundo. ¿Qué? 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 De Netflix. Te la voy a dar ahora. Escucha bien. Pedro y Ricky, los gemelos. Pero tú eres un sucio, ¿vale? Es lo que lo dice. Dice, eso es el de Netflix. Dice que Pedro y Ricky, los gemelos. Eso no es tampoco. Mira. No, 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 no. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ay, ok, perdóname. Esa no es verdad que yo la cambié. Trátate esta. Johnny Mendes carga maleta. ¿Qué? Él dice que Johnny Mendes carga maleta. No, tampoco. Yo tampoco, ¿eh? Tico, no se va nada, 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 nada con los otros. ¿Ah? Acá, dime cuál es la clave. Mira, este, yo no tengo que dejarte nada. ¿Entiende? Eso yo se lo dije al comité de transición. Así que si ustedes no hicieron su trabajo en preguntarle, pues no es problema mío. Ay, perdóname, perdóname. Perdóname, Edwin. Me acordé de la clave. A punta esta. Ah, a punta, sí. A hundo, nadie lo entiende. Ah, él dice que es ronda. A hundo, ¿cuánto es este? A hundo, nadie lo entiende. ¿Cómo va a ver? ¿Es cuánto es este? A hundo, nadie lo entiende. Él dice que a hundo, nadie lo entiende. Esa misma es la de Netflix. Esa misma es la que hace, mira, vive. Ajá, dime. Estoy sentado encima de tu escritorio, papá. Ay, de verdad. Pues, ¿sabes qué? Enjorqué tal hotel o por donde no te dé el sol. Mira, te voy a decir una cosa. No me vuelvas a llamar a este número que es privado y no lo paga el gobierno. ¿Ok? Mira que mi madre me conduce algo a mí. ¿Puedo creerlo? No puede ser, Dios mío. Un hundo de nuevo, hello. ¿Helo, dime, un hundo? Ajá, dime. Yo voy a preguntar. ¿Dónde está el otro viva en el pantón? ¿Puedo creerlo? Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Parece que no lo meto en otra cosa, le digo en otro viva. No entiendo que yo iba a jugar, le digo en otro viva en el pantón. Ajá, ajá. Pues mira, no sé dónde está. Quizás está en la otra guagua. Vayan y busquen la otra guagua. Abran la guagua y ahí a lo mejor está el viva. Y si no, vayan a Sears y compren un control remoto universal. Bye. Bueno, mira, me colgó. ¿Lo que va a decir? ¿Quieres llamar a usted? ¿Quieres preguntar ahí? No puedo, ¿qué he visto? No puedo, ¿qué he visto? A ver, ¿qué he visto? Hello. ¿Es el control del televisor? No lo encuentro y está conectado entre el mundo y no queremos ver a Jane. Pues mira, lamento decirte que a nosotros nos pasó lo mismo. Por año y medio tuvimos que espetarnos a Jane y a la garza de Tatiana. Así que breguen con eso, ¿está bien? Yo te juro por Elías Sánchez que yo no sé dónde está. Felipe. ¿Qué? Ay, Dios mío, perdone su alteza, perdone. Lo que pasa es que estaba hablando con uno y me tiene los nervios de punta, me tiene loco. Felipe, yo no encuentro nada. Bueno, lo que sucede, su alteza, es que nos dejaron todas las cajas aquí y no las hemos abierto todas. Así que no sabemos dónde están las cosas. Ah, bueno, pues llama para que lo acomoden. Ay, caramba, su alteza, lamentablemente antes hacían eso por nosotros, pero ya no. Ahora nosotros estamos solos aquí. We are all alone. Exacto, un alone es lo que hace falta que le deje a esta gente para que acomode eso. Ay, eso. Felipe, llama a las Wanda Dancers. No creo que las tengamos, su alteza, porque Pielizo le pagó 25 dólares más y se fueron con él. La gente es ingrata, es así. Dios mío, Felipe, y yo ya tengo hambre. Ay, Dios mío, yo también, pero no tenemos chef. No, y en la cocina tampoco hay un cocinero. Ay, eso. O sea, Felipe, que estamos tú y yo solos. Sí, su majestad, solos. Pero ¿sabe qué? Esa es nuestra nueva realidad. Pero we will survive. Y no solo eso, Felipe, también sobreviviremos. Ay, eso. Pero ya verás, Felipe, ya verás, porque yo, yo Wanda Basquetbol, resurgiré como el avestruz. Dios mío, es mejor como el ave Fénix. Ah, como el ave Fénix. Ay, eso. Felipe, no te preocupes. Dame la mano. En esto estamos juntos, tú y yo. Así es. Mano a mano. Así es. Así que, desempaca, que voy a descansar un rato. Ay, Jesús. Hello. Felipe, bueno, ¿verdad? Ajá. Una pregunta. Tengo que tomar una bonita vida. ¿Tú sabes descansar tan tonto? Bebe cerveza, nene. Cerveza. Beneficiario de Medicare, cámbiate ahora.